Ella también salió, vio la magnitud, vio las cosas buenas, vio los altos, vio los bajos, vio por dónde tenía que caminar, vio cuál era el camino correcto para poder llegar hasta estas instancias y la manjugo de esa manera. Este fue como un versus de famosos con nuevos, eso es lo que se vendió. Pero si lo vemos de otro punto de vista, de otra perspectiva, crear contenido es lo que están haciendo ellos también. Ahora depende en qué contexto lo creen, pero creadores son también. Al final si tú te das cuenta, Cardenas es una creadora de contenido, crea drama, crea escándalos, crea bochinches, crea todo lo que ella crea, pero lo crea.